Fuera dueño de mi tierra buena, vos no la heredaste, fuera anda a cosechar tu mierda Fuera dueño de mi tierra buena, vos no la heredaste, fuera anda a cosechar tu mierda Bueno, nosotros somos parte de la banda Zongolongo y estamos acá para invitarlos para el sábado 19 al Espacio CEMAR en la calle Tucumán Vamos a realizar la presentación del disco que llamamos Tierra un disco que salió fines del año pasado y bueno, en esta oportunidad vamos a estar presentándolo junto a algunos artistas amigos gente que colaboró en el disco y gente amiga de la banda de hace un tiempo ya Vamos a estar haciendo principalmente las canciones del disco vamos a tocarlas todas en vivo por primera vez juntas y va a ser, digamos, como todo va a girar en torno al disco la idea también es como plasmar un poco lo que pasa en el disco físico que hay un arte que está bastante bueno también bajamos eso a la escenografía acabamos de llegar de una gira que hicimos por Buenos Aires La Plata, Rosario y Quilmes nos estuvimos tocando en el Conti, en la Exesma y son todas situaciones, digamos, que se van dando después de un montón de años de laburo de andar los caminos, de compartir con un montón de artistas de crecer y de creer también en el proyecto así que también esta presentación es como cerrar una etapa y abrir una nueva que es como trabajar ya con un disco bajo el brazo El concepto musical de Zongolongo parte de una raíz folclórica que es como nosotros sentimos, digamos, la música y eso un poco lo mixturamos con lo que es el rock es como, por ahí a mí me gusta definirlo como las raíces, digamos de esta tierra donde vivimos y también las raíces nuestras que son por ahí que arrastramos más chicos de la adolescencia, digamos y todo lo que es esta cuestión del rock entonces Zongolongo como que reúne esas cosas, un poco la mixtura del folclore y del rock también y bueno, siempre con la idea de decir algo, llevar una propuesta de decir algo que no sea solamente una cuestión musical y que quede solamente en eso sino que esté cargada con un mensaje es un disco con mucho rock, que hay mucha distorsión y que a la vez también se escucha el bombo legüero se escuchan ritmos del folclore del norte hay ritmos bailables colombianos así que todo se resume, digamos, en eso las entradas tienen un valor de 100 pesos generales las pueden comprar en A-Shoot el local musical ubicado acá en la calle Italia entre Mitre y Tucumán después tenemos una promoción también que es entrada más discos, eso sale 200 pesos las pueden adquirir ahí también, entrada y disco también comunicándose por la página de Facebook de Zongolongo o por ahí con nosotros, alguno de los integrantes o por ahí con nosotros, alguno de los integrantes